Del libro del profeta Isaías, en aquellos tiempos, el Señor le habló a Jás, diciendo, Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó a Jás, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará, por eso, una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no los quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Acrificio, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis oídos. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿Por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío. Vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío. Vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Gloria y honor a mi Señor Jesús El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir? Semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes a la que llamaban Estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me han dicho, lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero hacerles una pregunta sobre nuestra Madre Santísima, la Virgen María. A ver, a ella la visitó un ángel. Qué susto, ¿no? ¿No les hubiera dado susto a ustedes, mujeres, las que son mujeres? Tener 15 años y que llegue un ángel de la nada. Ustedes estén haciendo el nistamal o las tortillas. Y llega un ángel y te visita. Porque en las fotos, pues, se ve muy bonita ahí la Virgen, ahí, hincada, ahí, viendo al ángel Gabriel. Sí, pues, todo se ve bonito mientras no me toque a mí, ¿verdad? Pero cuando me toca a mí, pues, ya, no está tan bonito. Porque, pues, llega un ángel y, si, cuando llega un desconocido a su casa, ¿qué sienten cuando les toca la puerta? Y este señor, ¿quién será? ¿Qué quedará? Ay, Dios mío, pues, tú ve a abrir la puerta, ándale tú. Yo no. A un viejo desconocido. Ahora, imagínense un ángel. ¡Qué miedo! Y luego ya está dentro de la casa. No está allá en la puerta. Que le abra. Santa Ana, San Joaquín. No. Se llegó y se metió el ángel Gabriel hasta la cocina, donde estaba la Virgen María. Y una de las cosas que yo me he puesto a pensar muchas veces es, el ángel Gabriel la saludó. Le dijo, alégrate, alégrate, llena de gracia. Pero, pues, no era alégrate, era asústate, por lo que te vengo a decir. ¿O no? Porque, miren, muchas veces vemos a la Virgen María, nuestra madre, tan bella, tan maravillosa, nuestra señora, a la que le debemos tantos favores y la queremos tanto, porque ustedes quieren mucho a la Virgen María, ¿no? ¿O tenemos aquí algún colado por ahí de esos que no, que no le agradece y habla muy mal de ella? Porque yo no me atrevo ni siquiera a pensar algo de mi Madre Santísima. Yo la quiero mucho también, como ella ninguna. Y nuestra Madre Santísima, yo digo, híjole, qué maravilloso Dios. ¿Cómo se fue a fijar en esa muchachita llamada María, hija de Joaquín y de Ana? ¿Y cómo nosotros la queremos? ¿Y cómo hay gente que no la quiere y hay gente que no quiere a la Virgen? ¿Verdad que sí? Y no les ha hecho nada nuestra Madre a ellos. Yo, entre más reflexiono la vida de la Virgen María, más la quiero, más la sigo, más le pido, Madre mía, no me sueltes, ¿qué haríamos sin ti, Madre mía? Pero ahí viene la pregunta que les quiero hacer. El ángel Gabriel le dijo, has hallado gracia delante de Dios, María. Vas a concebir y a dar a luz a un niño que le vas a pondrer por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y María le dijo, hágase qué? Hágase en qué? En mí. Como tú dices, según tu palabra. ¿Qué hubiera pasado si la Virgen María le hubiera dicho, no acepto? Porque le pudo haber dicho no. ¿O no le pudo haber dicho no a la Virgen? Claro, Dios llama a personas en plena libertad. Nadie de los que servimos a Dios estamos obligados a hacerlo. La Virgen María le pudo haber dicho al ángel Gabriel, si hubiera llegado aquí con una de Viramontes, yo creo que le hubiera dicho, déjame pensarlo, un mes, y luego vienes por la respuesta. ¿O no? Yo creo que más de alguna de ustedes o todas hubieran corrido. Sí, porque no, no era cualquier cosita lo que le estaba pidiendo. Se ve bonito, se ve facilito, cuando no nos toca hacerlo. Qué bonito es ver los elotes cuando no los sembraste tú, ¿verdad? Como todos los gorrones que vienen a Viramontes, nomás cuando hay elotes. ¿O no hay gorrones de esos? Son sus familiares, pero cómo no vienen a sembrar también bola de gorrones. O a poner fertilizante. Qué bonito se ven los elotes cuando no los sembraste, ¿verdad que sí? Así también. Qué bonita se ve la Virgen, porque ella le dijo que sí a Dios, pero si hubiera sido tú. Si a ti te hubiera dicho el ángel, hey, te necesito para que seas la madre de mi hijo. Ella sabía, y por eso cuando uno piensa en nuestra madre, fíjense, había una ley. Había una ley que existía, que está en el libro de los números, que dice que toda mujer encontrada en adulterio, ¿se acuerdan de la pecadora que le llevaron a Jesús con piedras? ¿Qué decía la ley? Que toda mujer encontrada en adulterio, o sea, en acto sexual, y al hombre también, eran apedreados, incluso hasta la muerte. Era una ley judía. Y en los tiempos de María era vigente esa ley. Entonces María sabía esa ley. Y María sabía que si quedaba embarazada, nadie le iba a creer que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, o sí. No. Pero María, por eso nuestra madre, porque es grande la Virgen María, aparte de que ella es elegida de Dios, aparte de que es la bendita entre todas las mujeres, aparte de que es la inmaculada concepción, ¿por qué es grande María? Porque María, sabiendo una ley que le iba a ocasionar la muerte, María la podían matar, porque la ley les daba permiso a los hombres de Nazaret, matarla a pedradas en el pueblo. Y la otra cosa que María también tenía en su corazón, es que se iba a casar con José. Estaba comprometida ya. Se hablan de desposorios, desposarse. Como antes las mujeres eran pedidas. ¿Se acuerdan mujeres? Que iban a su casa y decían, Señor, venimos a pedir la mano de su hija. ¿Se acuerdan de esas escenas tan hermosas? Muchas de ustedes todavía salieron pedidas. Hoy no tienen dignidad. Hoy se largan con cualquier pelafustán que sale. Qué poca dignidad, mujeres. Han perdido su propia dignidad ustedes, mujeres. Dense su lugar, quiéranse, valórense. Si un hombre las quiere, que las pida como antes la pedían a la mujer. ¿Se acuerdan mujeres? Que tenía que ir un hombre venerable o el sacerdote incluso a pedir la mano de una mujer a la casa de los padres de ella. y había una comida y decían, a ver, pues qué, ¿cuál es el dote que ofrece el hombre? ¿Para qué sirve ese hombre? ¿Qué sabe hacer? ¿En qué trabaja? ¿Verdad que sí? Y se platicaba entre los suegros y ya decían, vamos a dar una respuesta, en seis meses tenemos la respuesta. Y se esperaban los seis meses y la respuesta era no, no te doy la mano de mi hija. Y no había otra razón. ¿Verdad que sí era? Qué preciosos momentos cuando todavía teníamos dignidad. Muchachas que están viendo la misa, no se vayan con cualquier pelafustán que encuentren por ahí, tranquilas. Qué prisa llevan. En esta vida, lo que sobran son hombres, ¿o no es cierto? Y mujeres para los hombres también. Qué prisa llevan. Aquí ya a los 15 años ya quieren casarse y tener niños. ¿Qué nos pasa? Hay que tener dignidad, muchachas. Y los hombres también, respeto a la dignidad del matrimonio. Ustedes los más viejos, ¿casarse y tener hijos es cualquier cosa? Es algo muy serio. ¿Verdad que le cambia la vida a uno un hijo? Se transforma la vida de una persona cuando se casa, cuando se junta. Nuestra Madre Santísima estaba comprometida. Ya estaba pedida la mano de María para José. Estaban esperando para casarse. Y la Virgen María sabía esto. Ella tenía en su corazón que estaba comprometida. Y ella sabía en su mente que había una ley que si quedaba embarazada, pues, si quedaba embarazada era obvio que la gente creía que había tenido relaciones sexuales con un hombre. Pero María aún sabiendo esas dos cosas y también sabiendo su mamá. Imagínense cuando le dijo mamá, estoy embarazada. ¿Cómo se habrá puesto Santana y San Joaquín? Todo eso a veces no lo vemos y a veces no pensamos en el corazón de nuestra madre. Yo por eso cuando veo a mi Madre Santísima digo como hay gente venenosa que habla mal de ti madre mía. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a burlarse de ti madre mía? ¿Qué gente tan podrida del corazón tienen? Jamás yo me atrevería a pensar mal de mi Madre Santísima. ¿Ustedes no la quieren mucho a la Virgen? Sí. Claro. Y lo más grande de María Santísima aparte de ser la bendita entre las mujeres, la elegida de Dios, la Madre de Jesucristo, lo más grande de esta muchachita porque aquí tiene 15 años María es que al ángel Gabriel le dijo sí, acepto, sí, hagas en mí como tú dices. Yo soy la esclava ¿de quién? Del Señor. No le dijo búscate otra, déjame pensarlo, voy a platicar con José y el ángel y el ángel le va a decir una frase maravillosa que cuando ustedes andan bien con Dios esta frase también les queda a ustedes. Dice María, María, antes de irme el ángel Gabriel le va a decir una frase maravillosa a nuestra madre. María, la sombra del Altísimo te cubrirá, tú no te preocupes por nada. Dios tiene sus planes. Si a ustedes los cubre la sombra del Altísimo ¿qué les puede pasar? Nada. Nuestra madre la cubrió la sombra del Altísimo. ¿Qué le pasó a María cuando le dijo a José? Nada, porque el ángel se le apareció a José y le dijo José, Josécito, no dudes en recibir a María como tu esposa. Dios tiene un plan con ella. Ese niño que espera será hijo de Dios. Yo creo que en sueños también a señora Santana le dijo señora Santana su hija ha sido elegida por Dios, entiéndala. María se subió a un burro para ir desde Nazaret a Belén más de 200 kilómetros embarazada ¿y qué le pasó al embarazo? Nada. Luego Merodes quiere matar al niño agarren al niño y vayan a Egipto ¿qué le pasó al niño y a María? Ni un rasguño. Ahí van los reyes magos llévales oro llévales incienso y vendan el oro para que coman José y María y le den al niño y le compren sus pañales. Cuando María estuvo en la pasión de Jesucristo ¿qué le hicieron los soldados a María? Nada. ¿Por qué? Porque la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra María no te apures cuando ustedes le dicen a Dios que sí Dios los cubre a mí me ha cubierto muchas veces cuando uno se entrega a Dios no va a pasar nada quieran mucho a María Santísima en este día en que recordamos la anunciación de María cuando ella le dijo que sí a Dios sin condiciones yo apenas les digo oiga no pueden trapear la iglesia ay luego vemos padre estamos muy ocupadas con permiso ni para siquiera para trapear la iglesia oiga no te gustaría ser catequista ay no yo que voy a andar haciendo no tengo mucho que hacer ni para ser catequista ave María purísima somos bien sacatones María le dijo que sí a Dios sin condiciones sin restricciones sin preguntas cuántas cosas tenemos que aprender de nuestra madre Santísima ¿eh? 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 ¿eh?